Tras meses de intensa labor informativa acerca de lo que sucede en México y el mundo con la pandemia por el COVID-19, Paola Rojas decidió darse unos días de descanso en la playa para relajarse y retomar sus actividades con más energía. A través de su cuenta de Instagram, Paola compartió un par de fotografías en las que presume su sensual anatomía usando un coqueto bikini blanco, mientras toma un paseo a la del mar y con el atardecer de fondo, eso sí, decidió no poner ninguna descripción, pues en el hermoso paisaje de la foto lo decía todo.